Sopla Señor te lo pido, quédate esta noche en mi alma pues solo tu amor y abrigo me dará consuelo y caldo Sopla Señor sopla fuerte, envolveme con tu brisa y en tu espíritu renovame Hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas hazme fiel a tus promesas Sopla Señor en mi vida y arrancame esta tristeza, sopla Sopla Señor en tu grandeza, sopla Hazme fiel en mi pobreza, sopla En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo Les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños no entrarán en el reino de los cielos Por lo tanto el que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre me recibe a mí mismo Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños Porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial ¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se pierde ¿No deja las noventa y nueve restantes en la montaña para ir a buscar a la que se extravió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las noventa y nueve que nos extraviaron De la misma manera, el Padre que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños Bueno, este Evangelio la verdad que me parece muy lindo, muy importante La invitación que nos hace Jesús, muy profunda Que es la de hacerse como niños, es muy fuerte Porque es difícil para nosotros volver a ser como niños cuando uno ya va creciendo Y es una actitud de Jesús que sorprende mucho a la gente Porque los niños en ese momento eran considerados, digamos, no eran los más importantes en la sociedad Y de repente que Jesús agarre a un niño, lo ponga en el medio Y que le diga a todos, el que no se hace como niños no entrará en el reino de los cielos, sorprende Pero me parece que no es casualidad que este texto lo leamos hoy con la Iglesia Unido al de la oveja perdida Me parece que la misericordia viene mucho por este lado Del dejarse misericordiar, dejarse perdonar una y otra vez Y esa es la actitud de un niño, me parece a mí Un niño es el que se deja perdonar una y otra vez Un niño es el que confía de vuelta Un niño es el que se deja abrazar y levantar por Jesús Cuando Jesús relata este amor de Dios que va en busca de la oveja perdida Esa oveja que está lejos Jesús no se cansa, la va a buscar una y otra vez Y me gusta unir estas dos cosas Jesús para levantar a esa oveja, esa oveja tiene que ser liviana, esa oveja tiene que ser niña Si es una oveja que se echa culpa, si es una oveja que se mete y se encierra en uno mismo Y no se abre y no se deja perdonar por Dios No va a ser una oveja que va a dejarse abrazar por la misericordia de Jesús, de Dios Así que esta invitación del Papa me parece muy profunda y muy linda De aprender a dejarse misericordiar, perdonar, dejarse levantar Salir de esos encierros que muchas veces nos fabricamos, nos metemos Esas culpas, esos miedos, esas inseguridades que son muy propias Y levantar la mirada y saber que Jesús nos invita a una vida nueva, una vida muy distinta